Alche Guevara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comanda de Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa y clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comanda de Che Guevara Viene quemando la brisa Con zonas de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comanda de Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Y aquí se queda la clara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Hasta siempre Comandante Que aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Hasta siempre